Por ejemplo, somos originales, somos capaces de ver las cosas desde un punto de vista diferente, somos capaces de interpretar el mundo que nos rodea desde un punto de vista original, somos gente flexible, somos capaces de adaptarnos, de flexibilizarnos, de ser elásticos en nuestro pensamiento, somos gente con una capacidad productiva en los detalles, en las formas, somos capaces de elaborar una y otra vez siendo exigentes, somos analíticos, somos capaces de observar la realidad que nos rodea para analizarla y de alguna forma interpretarla en cada una de sus partes, somos sintéticos, tenemos la capacidad de interpretar ese mundo que es complejo, que es muy complejo y sintetizarlo en su esencia más pura, casi desde un punto de vista poético, tenemos capacidad de apertura mental, la mente es un paracaídas, si no se abre no sirve para nada, la penúltima, somos capaces de comunicar, somos capaces de expresarnos, tenemos sensibilidad para los problemas, para entender la problemática que nos rodea, somos capaces de interpretarla con una cierta sensibilidad, y por último, somos capaces de esas problemáticas redefinirlas, no plantearlas desde un único punto de vista, en el caso de que hayan respondido sí a la mayoría de las preguntas, enhorabuena queridos amigos y amigas, porque efectivamente son personas creativas. Dicho lo cual, ahora que sabemos que todos somos creativos, vamos a hablar de ideas, no de publicidad, la publicidad, los anuncios, es algo que relativamente es bastante sencillo de hacer, hemos visto clásicos desde hace mucho tiempo, en general la publicidad está llena de fórmulas, de clichés, con notables excepciones, como esta que les voy a poner, que no se oye, pero bueno, imagínense una música bonita de fondo, hay algunos comerciales, esto es un comercial clásico de un coche, en el cual como pueden ver, no están vendiendo un coche, no están mostrando un coche, lo que están mostrando son sensaciones que provoca el conducir este coche y que finaliza con una pregunta, te desafía preguntándote si te gustaría conducir, mierda, perdón, ahí voy, regresamos, como decía, en general está llena de fórmulas, hay notables excepciones, pero lo memorable nunca, absolutamente nunca, surgen de las fórmulas, una vez más, no lo digo yo, lo dice nuestro amigo Bill Baerbach, uno de los papás de la publicidad contemporánea, lo memorable, insisto, nunca, absolutamente nunca, surge de una fórmula. Y si hablamos de ideas, no de publicidad, ahí entramos en palabras mayores, porque las ideas tienen que ver con descubrir algo nuevo, con decir lo que siempre se ha dicho, pero decirlo desde un punto de vista diferente, de una manera diferente, con tener historias relevantes que contar, porque al final si algo te conmueve, si algo te interesa, si algo te hace reír, es probable que ese algo también conecte con otras personas. Bueno, esto me lo salto. Al final los creativos nos pagan por recorrer caminos que otros no han recorrido o, yo añado, que otros no se atreven a recorrer. De esto va nuestro oficio. El creativo asume riesgos. Decía Oscar Wilde que una idea que no implica un riesgo ni siquiera merece la pena que se llame idea. El creativo, esto es importante, reivindica su derecho al error. Y lo reivindica como parte natural de un proceso de aprendizaje. Porque la creatividad nos exige estar dispuestos a comentar un montón de sacrilegios. Porque la creatividad es algo destructivo en el sentido de que tenemos que derribar todo lo anteriormente hecho para a partir de ahí construir desde nuevo. Voy saltando porque vamos a ir un poquito rápido. La creatividad nos va a exigir un sacrificio. Y ese sacrificio sobre todo es el de ser diferentes. Ser diferente es sinónimo de ser creativo. Ser diferente implica una actitud frente a la vida. ¿Y dónde están las ideas? Pues están frente a nosotros. Están en la vida. Están en todas partes. Entonces, las motivaciones básicas que ustedes, que el ser humano tiene, que todos nosotros tenemos, no cambian. El amor, el sexo, la codicia, los anhelos, las inseguridades, son exactamente las mismas. Por eso hay personas como Shakespeare o como Cervantes que nunca van a pasar de moda. Porque siempre están de actualidad. Hablan de las cosas que realmente nos conmueven a todos, que realmente nos interesan. Y una vez que consigamos superar todas las complejidades y nos compliquemos una y otra y otra vez la vida, volvamos a lo básico, porque lo básico funciona. Para eso hay que también saber una habilidad que para mí es importante ser capaz de observar. Es el mundo que nos rodea. Y ahí es donde vamos a encontrar un montón de ideas relevantes para resolver las problemáticas. Porque todo, absolutamente todo en esta vida es una idea. Todos tenemos ideas todo el tiempo, constantemente. Algunas son buenas, otras no tanto, pero somos nosotros los encargados de venderlas constantemente. Y si lo hacemos bien, pues nos va a ir bien. Y si lo hacemos mal, nos va a ir jodidamente mal. Dicho lo cual, ¿cómo se generan las ideas? Que es como la pregunta del millón. Si nos sentamos a fumar unos churritos como nuestro amigo Bob. O, que yo creo que no, o si trabajamos con procesos creativos. Y aquí entra la parte que a mí me parece más relevante. ¿Cómo se empieza a hacer esto? Pues como casi siempre, desde el principio. Una fase, un proceso creativo, teniendo en cuenta que hay una problemática y hay que generar una solución, desde mi punto de vista consta de cinco fases. Entonces, en cualquier disciplina, en diferentes disciplinas, ustedes podrán renombrarlas de una u otra forma, pero finalmente creo que la esencia es la misma. Tomen atención a esto, porque vamos a organizar, aquí calculo que estaremos como unas 200, 300 personas, vamos a organizar cinco, seis, siete grandes grupos para una problemática que les voy a desafiar y vamos a tener 30 minutos para resolverla. Y ustedes se van a parar aquí a presentar sus ideas. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Empecemos. Lo primero es investigar. Para hacer una redundancia, pero si no entendemos una problemática, no sabemos lo que hay que hacer. Si yo ahora mismo les digo a todos ustedes que nos paremos y nos pongamos en marcha y salgamos corriendo, lo podrán hacer, pero nunca sabremos si hemos llegado a algún sitio. Estaremos corriendo como pollo sin cabeza. Con lo cual, la investigación de lo que se trata es entender bien la problemática. Entender la problemática en su contexto para analizarla. Una vez entendida esa problemática, una vez investigado, ahí llega la fase de creación. Ahí sí es cuando hay que generar ideas. Y las ideas, atención, no tienen un filtro. En esta fase de creación no puede haber un veto, no puede haber un condicionante, no puede haber límites. Esta fase tiene que ser pura de generación de ideas, porque a continuación, la tercera fase, es cuando las evaluamos y sopesamos si algunas son buenas, mejores, más eficaces, menos eficaces, en función, sobre todo, de la problemática en la que estamos trabajando. Una vez que las hemos evaluado, que las hemos desafiado y que hemos seleccionado las más interesantes, ahí tenemos que focalizarlas. Con focalizarlas me refiero ya a ponerles una dirección concreta. Imagínense un faro que ilumina todo aquello que está fuera de la luz, es susceptible de naufragar. Con lo cual, tenemos que intentar limitarnos a trabajar dentro de ese rumbo que generalmente es estratégico. Para, en última instancia, comunicarlas, porque finalmente, si no comunicamos las cosas, las ideas que no se comunican, no existen. Están en su cabeza y es un mundo súper interesante, desde una perspectiva onírica, pero no es real. Perdón que vaya tan rápido, pero luego quiero darles protagonismo a ustedes. ¿Y ahora qué? La buena, todo está por hacer. Absolutamente, todo está por hacer. El mundo que ustedes conocen, los trabajos que ustedes conocen, el contexto en el que ustedes se relacionan, va a desaparecer o se va a modificar. Con lo cual, tenemos todo absolutamente por hacer. Y además, todo tipo de formación creativa va a jugar un papel relevante, no, fundamental. Porque la cancha de juego, donde ustedes se van a mover, es gigantesca. Es prácticamente infinita. Y, hasta la parte menos buena, también es igual de compleja. Y con compleja me refiero a que el mundo que nos rodea es un mundo fragmentado. Y este mundo fragmentado no es fácil de comprender, no es fácil de entender. Ahora bien, quien quiera destacar tendrá que inventarse sus propios briefs, tendrá que inventarse sus propios desafíos. Porque, ¿qué pasa con la industria de la música o qué pasa con la industria del cine? ¿Qué ha sucedido con Spotify o con Netflix? Tenemos que intentar estar por delante en todo aquello que hagamos. La gran pregunta del millón es, ¿por qué a Kodak no se le ocurrió crear Instagram? ¿O por qué las agencias matrimoniales no inventaron Tinder? Porque no basta con conocer a las marcas y a la gente que las consume. No basta con conocerlas. Ahora hay que entenderlas. Y esto es importante porque es un cambio de paradigma entre la cultura del conocimiento y la cultura del entendimiento. El conocer cosas, el conocerlas, no es tan relevante. Sobre todo cuando tenemos un acceso prácticamente limitado a una cantidad de información ingente que nos permite conocer muchas cosas. Pero si no las entendemos, no sirve absolutamente de nada. Cuando los que son más chavitos en el colegio, sus profesores les desafíen a conocer cosas, ustedes desafíenles a ellos a entenderlas. No es tan importante saber en qué año, qué persona hizo tal cosa, sino entender por qué la hizo y esa palanca que activó, qué fue lo que generó. Nuestra responsabilidad finalmente es crear ideas que sean capaces de resolver problemas. Ideas que sean capaces de conectar con las personas, ideas que conecten con la gente, ideas que la gente no solamente quiera ver, ideas que la gente quiera compartir. No publicidad, desde luego, no anuncios, porque los anuncios y la publicidad a todo el mundo le importan tres pitos. Pero las ideas son relevantes, porque en el mundo en el que nos estamos moviendo, como contaba nuestro amigo Bob Dylan, ha cambiado, la gente ha cambiado. Esta es una imagen que para mí es interesante del Congreso de los Diputados en España, los dos sinvergüenzas que están en primer plano son dos políticos de la antigua casta, el chico de las rastas es un congresista que acaba de recibir su acta de diputado. Estas son las personas con las que nos relacionamos, esta es la gente, el mundo con las que nos relacionamos. Y hay gente, agencias, marcas, que no se han dado cuenta, que son como los dinosaurios viendo el meteorito y preguntándose qué es exactamente eso que se avecina. Ni siquiera los clientes están entendiendo qué es lo que sucede. Y ahí radica la oportunidad, ahí está la gran oportunidad. Entonces, mi reflexión última, y con esto, y vamos bien de tiempo, y con esto terminamos la primera parte, yo les digo, no esperen al futuro, no esperen a ver lo que sucede, sobre todo porque el futuro no es, el futuro está siendo ahora mismo. Seis, el desafío, y el desafío, y acoto, express, porque nos va a llevar muy poquito tiempo, pero quiero en realidad, yo pensaba, todo este rollo u otras cosas puedo platicarles durante horas, sobre todo porque yo soy muy pesado, pero me parece que lo interesante para ustedes es aprender haciendo. El learning by doing para mí es una metodología de trabajo básica. O sea, aprender, cagarla, entender por qué la hemos cagado, generar más aprendizaje. Con lo cual, vamos a hacer un pequeño tallercito, con un desafío que les he preparado para ustedes, que espero les guste. ¿Qué es el siguiente? Hay una marca hotelera que yo creo que todos conocen, ¿verdad? Que se llama Grupo Posadas. ¿Sí? Ok. Grupo Posadas, he escogido esta marca porque es mexicana, podría haber escogido cualquier otra. No crean que tengo ninguna relación con ellos, ni para bien ni para mal. Grupo Posadas es una empresa hotelera que administra, opera, perdón, hemos entrado en el Mood Desafío. Si quieren tomar notas, si quieren entender bien, esto no voy a repetirlo, esta es la parte interesante. ¿Vale? Empezamos con la data. Grupo Posadas es un grupo hotelero grande, tiene 120 hoteles en México y tiene más de 20.000 cuartos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema se llama Airbnb. El gran problema de la industria hotelera se llama Airbnb. ¿Todos conocen Airbnb? ¿Alguien no conoce Airbnb? La gente que no lo conozca, fase 1, le va a tocar investigar. Investigar puede ser aprovechar ahora y chismear en internet a ver qué es Airbnb o preguntarle a su colega de al lado que le diga de qué va. Pero ahorita les voy a contar. Su gran problema es Airbnb. Porque cada vez más viajeros convencionales están dejando de alojarse en los hoteles para alojarse en casas de Airbnb. Y la gran pregunta es, en cortísimo, Airbnb es una plataforma que lo que hace es poner en contacto a usuarios que buscan una casa con personas que ofrecen una casa. Yo tengo una casa en el DF y tengo tres cuartos. Yo vivo solo. Entonces, estos dos cuartos que tengo extras, yo los tengo puestos en la plataforma. Tú mañana quieres venir de visita a México, no me conoces absolutamente de nada, a través de la plataforma me contactas, solicitas un cuarto, yo te lo rento, pagas a través de una tarjeta de crédito. Tú tienes como Uber las estrellitas, yo te veo tu calificación, que eres un tipo que no vas a robar nada, romper nada, etc. Te rento y la experiencia es diferente. En vez de alojarte en un hotel frío, con la moqueta, el cuadro rosso del barco y toda esa mierda, vas a estar en una casa chingona como la mía, con un montón de libros, con un montón de no sé qué, más la experiencia local. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen los hoteles versus los hostales versus Airbnb? En general, Airbnb tiene más autenticidad, tiene consejos locales, tiene personalidad, tiene conversación y tiene lo que llamamos la sorpresa. El hostel, lo que tiene es un precio muy bajo, bueno, ya saben, camas compartidas, etc. El hotel aporta una serie de condiciones como, pues tiene un gimnasio, tiene música en el ascensor, que es súper importante, tiene servicio de habitaciones, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que la gente busca cuando viaja? Ahí va a estar el desafío. Les lanzo un par de datos que para mí son interesantes. La cadena de tren a Hilton tardó 93 años en construir su imperio, que consta de 610.000 habitaciones en 88 países, lo cual es espectacular. Y tardó 93 años. En tan solo 4 años, bueno, yo creo que ya van para 5, en tan solo 5 años, Airbnb aquí pone 650.000, pero hoy tiene 2 millones de habitaciones. En más de 200 países. En 4 años ha construido prácticamente el doble del imperio de la cadena Hilton. Hay otra cosa muy interesante que es el tema de los costos. La gente cuando vacaciona tiene un presupuesto, ese presupuesto lo divide entre su alojamiento y su ocio. Yo si me voy a Nueva York, invierto 200 dólares en mi hotel y tengo otros 200 dólares para el teatro, el cine, los musicales, la danza, etc. Ahora bien, ese presupuesto, si yo disminuyo mi alojamiento, lo que consigo es que aumente para tener más capacidad y disfrute de la ciudad. Para rentar una bicicleta, para poder ir a más museos, lo que sea. Este problema, y aquí en Guadalajara le sucedió, si no recuerdo mal, el año pasado cuando se implementó Uber aquí, es muy parecido a los taxis frente a Uber. El taxi, que nuestro amigo Eduardo Salles lo visualiza así, en la Ciudad de México, el que era, ahora ya es legal, el que era legal es el de la izquierda. Contamina, es inseguro, ya sabes, tienes que pelearte para que te ponga el taxímetro, te quiere siempre robar un pesito para arriba o para abajo. Mientras que Uber, que yo creo que todos conocen, tiene un servicio impecable, es serio, es riguroso, etc. Aquí ha pasado una cosa parecida. Con lo cual, el objetivo, con el que yo les desafío, es encontrar ideas, no sé qué tipo de ideas, que ayuden a una industria, que es la hotelera, en este caso agarrado con una marca, que es Grupo Posadas, pero podría ser cualquier otra, para enfrentarse a lo que parece ser el futuro, que es Airbnb. Dudas hasta aquí. Preguntas. ¿Hemos sentido bien la problemática? Ok. Ustedes son mi agencia consultora creativa, yo soy el Grupo Posadas, y lo que tengo es mucho miedo, porque estoy viendo cómo está llegando un meteorito, que se llama Airbnb, y me está jodiendo. Me está jodiendo mis clientes, y yo les digo, ¿qué es lo que yo puedo hacer para enfrentarme a esta amenaza? Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda? ¿Nadie? ¿Seguro? Va. Usamos un chingo a ver cómo lo hacemos. Voy a pedir ayuda a mi amigo Iván, para poder generarlos. ¿Cómo vamos a funcionar? Y les explico. Recuerden las cinco fases del proyecto, del proceso. Investigación. Entender la problemática. Yo creo que si la hemos entendido, podremos ir un poquito más rápido. Dos. Creación. Creación de ideas. Ahí no veten a sus compañeros, y sus compañeros dicen que lo que hay que hacer es convertir el hotel en un zoológico, no digamos que es una tontería. No sabemos si es una tontería, no es el momento de sesgar las ideas. Tres. Evaluamos las ideas, ahí sí las sesgamos. Cuatro. ¿Qué es lo que hacemos con ellas? Les ponemos un foco. Y cinco se van a parar aquí, y en un formato micro elevator pitch, lo van a presentar en menos de un minuto. Vamos a organizar... Gracias, Iván. Vamos a organizar cinco o seis equipos. Entonces, les pido, por favor, dos cosas. Velocidad. Necesito velocidad de crucero por ustedes, porque dentro exactamente de 20 minutos, 25 minutos, vamos a pararnos aquí a presentar las ideas. Entonces, tanto Iván, Iván, perdón, Iván Babic, él también tiene una conferencia hoy, buen amigo, profesor de la escuela, me va a acompañar así de atraco, perdón que te atraque, pero bueno. Bueno, les vamos a acompañar y vamos a pasar por cada uno de los equipos a lanzarles direcciones concretas, dejándoles trabajar. Importante una cosa, flexibilidad por su parte. Escuchen a sus compañeros, no quieran imponer sus ideas. El ejercicio es un ejercicio teórico, ¿vale? No me importa tanto el resultado final. Recuerden lo que decía al principio, reivindiquemos nuestro derecho al error, a cagarla a lo grande. Si se paran aquí con proyectos de mierda, no pasa nada. Lo interesante es que seamos capaces de entender el proceso. El objetivo último no es el resultado, sino el proceso. Ahora bien, vamos a armar megaequipos. Y los megaequipos los vamos a organizar de la siguiente manera. ¿Quieren jugar todos? ¿Hay gente que solamente quiere observar? ¿Cómo ven? ¿Les apetece o qué onda? ¿Sí? Va. Vamos a empezar con la gente que está sentada, que va a ser más fácil. Las dos primeras filas... ¿Son muchos? La primera fila es un equipo. La segunda fila es otro equipo. La tercera fila es otro equipo. Van tres. La cuarta fila es otro equipo y la quinta es otro equipo. Por partes. Ahí tenemos cinco. Y aquí exactamente igual. La primera fila es uno. La segunda, dos. La tercera, tres. La cuarta, cuatro. Y la quinta, los atrás, cinco. Yo soy muy fan de la libertad. Con lo cual, ustedes, organícese como quieran. Pueden modificar. Yo ya he pedido permiso. Modificar, destruir el espacio, destruir metafóricamente, digo, hacer círculos como les dé la gana. Si quieren armar grupos periféricos de toda la periferia de la sala, podemos hacerlos como ustedes quieran. Que sean grupos grandes de mínimo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas. Aquí tenemos ya cien. Organícese en equipos muy concretos que sean visibles para nosotros para poder acompañarles en el proceso. Y repito, dentro, pueden tomarse aquí también el escenario. Pónganse donde quieran estar cómodos. Hagan grupos muy sencillos. Y van y yo vamos a acompañarles. Piensen en la gestión del tiempo. Van a presentar sus proyectos dentro de 20 minutos. Súbeme al audio de la música acá, por favor. Piensen en la gestión del tiempo. Piensen en la gestión del tiempo. Piensen en la gestión del tiempo. ¡Gracias! 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 No quiero apurarles, queridos amigos y amigas, pero les quedan cinco directas. minutos de reloj para definir sus ideas. ¿Las tienen? ¿Ya las tienen? ¿Las tienen? ¿Quién más tienen las ideas? ¿Alguien? ¿Cómo van por ahí? ¿Cómo van por ahí chingas todos? ¿No? Están secos. Hay que sacar el tema, te van a tener que presentar ya. ¿Cómo vamos? Apuesten por una, apuesten por una y piensen que ya lo van a contar. ¿Vale? I've learned that love is a game of chance still. And living not worthwhile without romance. Oh man, dear. So give me back life. It's in your power too. Cause I've lost my love to you. I'll never leave a hand. I'll never leave a hand. I'll never leave a hand. So give me back life. I'll never leave a hand. No, no. I'll never leave a hand. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡De vuelta a los asientos! ¡Vamos, chicos, chicas! ¡Por favor, pasen a los asientos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡El grupo de allá, por favor! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Póngale, como consejo, póngale un nombre a su proyecto. Muchas gracias. ¡Segundo equipo! Bueno, básicamente lo que nosotros creamos es una aplicación donde uno o más personas pueden escoger la modalidad de hospedarse en una casa rodante de buen tamaño y cómoda, que ofrezca servicio de guía con un chofer designado para pasear por donde gustes con puntos específicos de la ciudad y que aparte tengas el punto de reunión, el cual va a ser un lugar en donde va a tener casi los mismos servicios del hotel, lo que es gimnasio, albercas, etc. En síntesis, una aplicación de hospedaje móvil con puntos de encuentro. Su nombre sería One Travel, por ejemplo. Muy bien. Un aplauso. Muchas gracias. Va. ¿Se vale dar una porra y aplaudir también a sus compañeros? En lo que pensamos fue en desarrollar una aplicación que su nombre podría ser Tu Posada. El concepto básico es básicamente el poder reservar una habitación, pero que pueda ser compartida para reducir costos y esta persona tendría intereses comunes con uno, por lo cual podrían viajar juntos, que eso aumentaría la calidez y para quitarlo del check-in en el hotel, mediante tu perfil, puedes señalar una clave a la cerradura electrónica y ya no podrías entrar directo a tu habitación. De alguna manera, al poder compartir una habitación, podrías tener todos los beneficios de estar compartiendo una casa, como lo es con Airbnb, pero con todos los beneficios de un hotel. Es decir, no vas a tener tu cama, vas a tener room service, vas a poder tener comida a tu cuarto y vas a poder compartir con una persona con tus mismos gustos, reduciendo el costo. Muy bien. Muchas gracias. Va. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Literal, acabamos de crear una aplicación que es el Spotify de los hoteles. ¡Uh! Páguenme. Entonces, la onda está así. ¿Qué es lo que busca una persona a la hora de viajar? Una persona busca una experiencia. Entonces, no cualquier experiencia, hay una experiencia personalizada, tal y como es navegar por Spotify. Entonces, la onda está así. Tú te metes a la aplicación y la conectas con Facebook o con tus redes sociales y sobre eso se crea un algoritmo. Entonces, ya una vez la aplicación, sabiendo tus gustos y sabiendo qué es lo que quieres, puede darte todas las opciones de que sabes qué onda, te recomendamos que te quedes en tal o tal cuarto, porque para eso el hotel va a tener así como diferentes temáticas de cuartos. Alguien puede ser como, sabes que a mí me gusta el diseño, a mí me gusta la fotografía o a mí me gusta más onda de la arquitectura. Entonces, ¿sabes qué? Ya como la aplicación ya revisó tus perfiles de Facebook. O más bien, ven cómo es el perfil de los demás y tú eliges, por ejemplo, las características de esa persona. Bueno, quiero vivir la experiencia de tal persona y ya la eliges en tu hotel o sobre tus gustos. Por eso es el Spotify de los hoteles. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Next. Hola, hola. Nosotros presentamos Tourismatch. Tourismatch va a ser un vínculo entre la comunidad local y los turistas. Va a ser un vínculo ganar-ganar. ¿Por qué? Porque el turista lo que va a ver es, va a tener un guía de turistas personalizado. Olvídense de botones que no saben ni madres de lo que le vas a preguntar o que te manda para otro lado. Entonces, tenemos un guía de turistas personalizado que va a ser una persona como nosotros, en la cual va a llenar un perfil y esa persona va a ser una especie de servicio social. Tú haces tu servicio social en el hotel, vas a ser el guía de turistas, de la persona van a ser el match. Entonces, tú puedes hospedarte en las cadenas del hotel en los países que tenga. Tú vas a hacer tu servicio de guía de turistas y los turistas te van a contratar o van a contratar a alguien que los lleve a lugares donde realmente les importa, realmente les interesa. Olvídense del turista perdido y de la gente que va a viajar y gastar en exceso. Turismatch ha llegado a la ciudad, amigos. Perfecto. Muchas gracias. Vamos. Venga, en chica. Nosotros apostamos por la sensación de comunidad y la familiaridad. Por lo tanto, creamos una red social especial para el hotel. Tú llegas al Hotel Posadas, Connected Room, te registras, te dan un código, bajas una aplicación, entonces conectas con Facebook y ya eres parte de una red social en donde puedes estar comunicándote con los demás huéspedes. El hotel genera actividades, genera presencia, te propone cosas y tú estás en constante comunicación y conectando con las demás personas del hotel. Y de ahí se arma cualquier tipo de plan que se te ocurra. Perfecto. Gracias. Un poco más de fusibilidad, hombre. Venga. Posadas en Corto es una subdivisión de la empresa que a través de una plataforma te permite ubicar casas ubicadas en puntos clave de la ciudad, en las cuales vas a poder tener lo mejor de un proceso estandarizado, pero con las ventajas de una experiencia local, ya que te permite personalizar tu experiencia en base a lo que vas con un guía que te permite ir a donde quieras con los mejores tips y todo ese rollo. Entonces, si quieren conocer la ciudad, nada mejor que un local. Perfecto. Va. Gracias. Aplaudan un poco a los chicos, hombre. Venga. ¿Cuántos quedan? Uno, dos. Venga. Iniciamos en chinga, chicos. Va. Ah, 30 segundos. 30 segundos. Bueno, nosotros pensamos prácticamente en que la idea era que la gente se sintiera bien, se sintiera en una comunidad y no se sintiera, por ejemplo, demasiado encerrada, ¿no? Que no tuviera demasiadas pocas. En el grano. Estaba el problema, claro. El hecho es que igual se queda como Posadas Flex, ¿no? Algo así. Es decir, es cambiar la empresa. Y el hecho sería muy parecido a lo de las casas, pero sería comprar ciertas zonas, ciertas partes de la comunidad pagarle a estas casas a gente que está ahí para que dé habitación a las personas. Por lo tanto, tú podrás elegir una comunidad en especial, es decir, una que esté cerca de la playa, alguna que esté cerca de la urbe, alguno que esté cerca del bosque, o lo que sea que te agrade a ti. Depende de tus gustos. Y obviamente con todas estas comunidades conectadas entre sí. Va, gracias, muchas gracias. Next. Venga. ¿Cuántos quedan? Uno, dos. Nosotros pensamos en otra cosa, una estrategia de diversificación. En contratar, digamos, casas, hoteles pequeños que el hotel compre para diversificar las áreas de interés que ofrecemos. Tanto como hacer estrategias con agencias de viajes, tanto juveniles como culturales, para aplicarlas en la diversificación, ¿no? De lo que podemos ofrecer y lo que tenemos para dar a la gente. Perfecto. Muchas gracias. Next. ¿Ustedes? Bueno, nosotros encontramos que lo que busca nuestra gente son experiencias. Y pensamos darle la experiencia. ¿Tú vas por ellos, no? La experiencia a través de que el Hotel Posadas o Grupo Posadas tenga ciertas casas en ciertas zonas, en diferentes lugares. Y que a través de eso la gente pueda hacer como ciertos filtros por zona, por número de gente, por ese tipo como de amenities que está buscando. Y con base en eso la experiencia sea como mágica, sea como diferente, sea sorpresa. Eso aunado a una parte como de comunidad local para fortalecer esa parte también. Va, chicos, ya. Next. Gracias. Va. Bueno, ¿no se escucha? ¿Se escucha? Ah, sí. Casa Posadas es el nuevo enfoque de Posadas que va a ser simplemente darle un enfoque más local al servicio hotelero. O sea, que la temática del hotel no sea lo mismo ir a un hotel en Las Vegas que al de México. Que no saben iguales que cada uno tenga la temática local. Y nos queremos enfocar en crear una red de relaciones entre el hotel y las mismas localidades. O sea, que cuente como servicio el hotel. Si tú desayunas ahí a que puedas tener el mismo desayuno, pero en alguna cenaduría local o algo por el estilo. Que el hotel vaya creando relaciones y conexiones con los pueblos. Para que también no sientas que tienes que ir y estar atrapado en el hotel, sino que puedas contar con todo. De hecho, sí, uno de los problemas de los hoteles es que quieren monopolizarse todos los servicios. Quieren que comas ahí, duermas ahí, quieres que te ejerciciste ahí. Y con nuestra aplicación nosotros vamos a poder ofrecerte que tú salgas y conozcas. O sea, nosotros te vamos a ofrecer el refugio. Tú ve y conoce la ciudad. Además. Bueno, como es rápido esto, nosotros proponemos segmentar el mismo hotel para en estos segmentos. Habla para arriba. Vamos a ofrecer las personas bajo demanda y así generar costos menores y poder generar una socialización entre los que renten estos pequeños espacios dentro del hotel. Va, muchas gracias, chicos. Enhorabuena. El último. ¿No queda nadie más? Son dos. Ah, eran dos. Venga, va. Quedan dos. 30 segundos. Buenas tardes. El detalle es llevar la experiencia local hacia el hotel. ¿Tener la experiencia ahí mismo? Ah, y bueno, ofrecer a sí mismo, por ejemplo, experiencias locales que te ofrezcan los servicios y hagas una retribución a la sociedad que vive ahí mismo. Por ejemplo, en Chiapas o algo así, que ofrezcas como un servicio que te va a ofrecer al hotel y que sea respecto al ambiente que estás creando ahí. Todo por medio de una aplicación y tú lo eliges. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso, chicos. Venga. El último equipo. Va. Bueno, ya el último. En un tuit. Personaliza tu cuarto de hotel como personalizas tu combo de hamburguesa. El racional es que a esta generación le encanta escoger. Entonces, dar la opción de qué quieres en tu frigobar, qué tipo de sábanas, qué tipo de decoración, creo que es algo muy atinado. Y las plataformas pueden ser cualquiera. La página web, apps, etc. Es todo. Es todo. Y, de hecho, en muy poquito tiempo. Les agradezco a todos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las ganas, la actitud, sus ideas, su talento. Y espero que nos veamos por aquí muy pronto. Cualquier cosa que quieran, me pueden encontrar en la página web, en el mail, en el Twitter, etc. Mil gracias a todos. Rock and roll. Y por ahí nos vemos. Chao, chicos.